El imperio comenzó Y no se instala de jefe para formar bien tu vida Aunque no vendió naranjas, el señor vendió comida Como bien lo dice el dicho Escalando fue a la cima Cada día más arriba, no esperaba pa' hacer lijas Cuando se cambió de casa, hizo leña con su clica Jefe de la zona norte El que la inició aquel día Famoso por su carácter, también por vencer a grandes Experto en centrar nocaut Del mar siempre fue una parte Guardián de naturaleza Chasco perro inseparable Si se alteraban las aguas, era el señor de palabra El mediador entre pleitos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video